¿Quién es usted? Yo quiero hablar y represento a Ra's al Ghul, un hombre temido por el mundo criminal, que quiere ofrecerle un camino. ¿Por qué cree que lo necesito? Porque usted está aquí porque quiere, explorando la fraternidad criminal, pero cualquiera que fueran sus intenciones ha fracasado totalmente. ¿Y qué camino me ofrece Ra's al Ghul, señor Ducard? El de un hombre que comparte su odio por el mal. Y desea servir a la justicia. El camino de la Liga de las Sombras. ¿Son vigilantes? No, no, no. Un vigilante es un hombre que todo lo que ansía es su propia satisfacción y puede ser destruido o encarcelado. Pero, si usted se convierte en algo más que un hombre común, si dedica su vida a un ideal y no logran atraparlo, se transformaría en otra cosa. ¿En qué cosa? Una leyenda, señor Wayne. Mañana saldrá de aquí y si está aburrido de lidiar con ladronzuelos y quiere algo más, hay una rara flor azul que crece en los Himalayas. Corte una de estas flores y si llega con ella a la cima de la montaña, podrá encontrar lo que ha estado buscando. ¿Y qué es lo que estoy buscando? Solo usted lo sabe. Pero, ¿Ras Al Ghul no es inmortal? ¿Y sus métodos sobrenaturales? ¿O fueron trucos sucios para ocultar tu identidad, Raz? Un hombre que pasa las noches trepando los edificios de Ciudad Gótica no criticaría mi doble identidad. Te salvé la vida. Te advertí sobre la compasión, Bruce. Esto es entre tú y yo. Deja que se vaya la gente. Si quieres puedes explicarles la situación, Bruce. Divertido. Pero inútil. No les queda mucho tiempo. Tu llegada a Arkham me obligó a actuar. Entonces Crane trabaja para ti. La toxina se obtiene de un compuesto orgánico de las amapolas azules y él lo convirtió en un arma. ¿Es miembro de la Liga de las Sombras? Claro que no. Él creyó que el plan era exigir rescate por la ciudad. En verdad arrojarás la toxina de Crane en la red de agua de la ciudad. Y luego veré cómo sola se derrumba por el miedo, desesperación. Así no es como la humanidad debe vivir. La Liga de las Sombras ha luchado contra la corrupción por miles de años. Destruimos Roma. Contaminamos barcos con la peste. Incendiamos Londres. Cuando una civilización alcanza su máxima decadencia, restablecemos el equilibrio. La ciudad aún tiene salvación. Dame más tiempo. Hay gente buena aquí. Defiendes una ciudad tan corrupta que hasta hemos infiltrado cada nivel de su infraestructura. Cuando te vi en la cárcel no eras nada. Te lo confié en ti. Alejé tus miedos. Te mostré un camino. Eres mi mejor estudiante. Tú deberías estar conmigo salvando al mundo. Estaré donde debo. Entre tú y la gente de Gótica. Nadie puede salvarla. Cuando un bosque crece en exceso, el fuego es inevitable y necesario. El mundo verá horrorizado como su gran ciudad se destruyó a sí misma. El paso hacia la armonía será imparable esta vez. ¿Ya la habías atacado? Por supuesto. Con los años nuestras armas son más sofisticadas. Aquí probamos una nueva. La economía. Pero, lamentablemente, subestimamos a ciertas personas. Como tus padres. Pero los asesinó uno de los que ellos trataban de ayudar. Genera hambre y todos se convierten en criminales. Sus muertes movilizaron a la ciudad para salvarse. Pero fue inevitable su agonía. Regresamos a terminar el trabajo. Esta vez, ningún idealista podrá interferir. A diferencia de tu padre, tú no tienes las agallas para hacer lo necesario. Si alguien obstruye la verdadera justicia, uno debe simplemente ir por detrás. Y apuñalarlo en el corazón. Solo eres un hombre ordinario con una capa. Por eso no puedes combatir la injusticia y no podrás detener el monordiel. ¿Y quién te dijo que quiero detenerlo? No aprendiste a mirar a tu alrededor. Por fin aprendiste a hacer lo que es necesario. No voy a matarte. Pero tampoco voy a salvarte. No voy a matarte.